Mujer Inglaterra Sin corazón, me has engañado sin tenerme compasión Mujer Ingrata Sin corazón, me has engañado sin tenerme compasión Yo te quería y fuiste infiel Pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, pero vida infiel Yo te quería y fuiste infiel Pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, pero vida infiel Tú me decías que me quería, la cual mentías horriblemente Hasta que un día me convencí Que te burlabas, pobre de mí Tú me decías que me quería, la cual mentías horriblemente Hasta que un día me convencí Que te burlabas, pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré Pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, pero vida infiel Tú cantarás, yo lloraré Yo lloraré Pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, pero vida infiel Música Música Tú me decías que me querías, la cual mentías horriblemente Hasta que un día me convencí Que te burlabas, pobre de mí Tú me decías que me querías, la cual mentías horriblemente Hasta que un día me convencí Que te burlabas, pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré Pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, pero vida infiel Tú cantarás, yo lloraré Pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, pero vida infiel